La historia real de La Casa de Amitiville, La Casa de Amitiville, en Long Island, la madrugada del 13 de noviembre de 1974, se convirtió en algo más que un simple hogar en los suburbios de E. En ese lugar tuvo lugar una brutal escena del crimen cuando Ronald de Feo, J.R., incursionó por los pasillos de la Casa de Amitiville con un rifle y asesinó a sus padres y a cuatro de sus hermanos mientras dormían. Luego de Feo dio lugar a la leyenda más inquietante de lo que pudo haber sucedido esa noche. El criminal afirmó que había voces en su cabeza que le instaban a matar, y algunos todavía hoy creen que, en realidad, estaba escuchando a los espíritus malignos que residen en la casa. Durante la mitad de la noche del 13 de noviembre de 1974, Ronald de Feo J.R., de 23 años, mató a seis de sus familiares con un rifle del calibre, 35, ellos eran sus padres, Louise y Ronald de Feo Señor, de sus hermanos Dawn, de 18 años, Jason, de 13, Omar, de 12, y John Mateu, de 9. Aunque confesó sus actos, la defensa de De Feo intentó declararse insano. De Feo alegó que estaba guiado por voces malignas en su cabeza y que no podía controlar su comportamiento. Por esta confesión y la crueldad de los asesinatos, se generó la leyenda de que él propio, 112 de Océana Benue, estaba embrujado, y que la familia De Feo en su conjunto era víctima de los poderos oscuros de la casa. Sin embargo, una mirada a la vida de De Feo, J.R., ofrece una lectura alternativa y más real de los hechos, con un padre maltratador y una madre que no intervino en esa violencia. La compleja infancia del pequeño De Feo le llevó a abusar de las drogas. Cuando se convirtió en adulto, no solo arremetió contra asesinando a su padre, sino que una vez, como antecedente, lo amenazó con una pistola. Los padres pensaron que dejándolo vivir en la casa y con un pago semanal le ayudarían, ya que De Feo J.R. tenía un trabajo muy mal pago. ¿Qué pasó el 14 de noviembre de 1974, en la vida de Ronald De Feo en la casa de Amitiville? Aquella jornada, De Feo J.R. salió del trabajo y fue a un bar. Llamó a su casa desde un teléfono público ubicado en el lugar. Nadie le contestó y se quejó de eso en voz alta frente a todos los clientes. Finalmente se marchó del bar, pero regresó unas horas más tarde, alrededor de las 630 AM, gritando, «Tienen que ayudarme. Creo que han disparado a mi madre y a mi padre». Cuando la policía llegó a la casa de Amitiville, encontró a los seis miembros de la familia muertos en sus camas, con un disparo de rifle alrededor de las y colocados boca abajo. No había señales de lucha ni de que estuvieran drogados. Tampoco la policía registró testimonios de vecinos acerca de disparos. Todo fue en vano, nadie le creyó y finalmente confesó que había matado a su propia familia. Por eso fue juzgado el 14 de octubre de 1975, aunque el abogado de De Feo J.R. William Weber trató de alegar demencia. La fiscalía argumentó que el asesino era un drogadicto que, sin embargo, estaba muy consciente de lo que estaba haciendo esa noche. Finalmente, Ronald De Feo fue declarado culpable de seis cargos de asesinato en segundo grado y condenado a seis, penas de 25 años y a cadena perpetua. A pesar de los brutales asesinatos de 1974, numerosas familias han entrado y salido de la casa suburbana que ahora figura en el 108 de Océana Benue. Y los sucesos supuestamente paranormales que ocurrieron allí y que dieron lugar a una serie de libros y películas, como el terror de Amitibille. Son un imán para los turistas que sigan visitando el lugar en búsqueda de respuestas o para gozar un poco del morbo. Aunque los espeluznantes crímenes de De Feo fueron demasiado reales, es posible que realmente estuviera bajo el control de los espíritus malignos que habitan la casa. Recién en diciembre de 1975 se estableció el supuesto embrujo de la casa de Amitibille. Jorge y Cathy Lutz creyeron que su compra de la enorme casa a 80.000 dólares era una ganga, pero no tenían idea a qué se enfrentaban. Lo cierto es que solo 28 días después de llegar a esa casa, unos incidentes verdaderamente aterradores les obligaron a huir. Desde la baba verde que supuestamente brotaba de las paredes y los ojos que se asoman a la casa, desde el exterior, pasando por malos olores y la supuesta levitación de Cathy en la cama, hicieron que el mes que vivieron en Amitibille fuera más que inquietante para la familia Lutz. Jorge, por ejemplo, afirmaba que se despertaba exaltado a las 3.15 de la madrugada cada noche, la hora exacta de la muerte de los miembros de la familia de Feo. Con el paso del tiempo, la casa de estilo colonial holandés sigue intacta y parece una más del barrio. Tiene cinco dormitorios, tres baños, un cobertizo para botes que pueden navegar en un canal del estrecho de Long Island. A pesar de su atractivo, después de que la familia Lutz se mudó, fue embargada en 1977. Ese año fue adquirida por James y Barbara Cromarty, los dueños del riberead Razeway. Ellos cambiaron la dirección de la casa del horror de Amitibille, del 112 de Océana Benue, al 108, con la esperanza de ahuyentar a los acosadores y mantener el valor de la casa. Finalmente, la casa fue adquirida por personas que prefieren mantener el anonimato, por 605.000 dólares en 2017.